La tecnología se convierte en la mejor cómplice posible para darle nuevas oportunidades de vida a personas privadas de la libertad, a personas vulnerables de una u otra manera, a personas que están en el campo y que no conocían la tecnología y allí la tecnología puede marcar la diferencia a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos, a personas con algún tipo de discapacidad. También hace un gusto volver hoy 23 de diciembre tal y cual lo anunció el doctor Celedón y como parecía el anuncio a la inauguración del punto bio digital, al lanzamiento del teletrabajo en el contexto carcelario. También tenemos que estar de la mano con las internas y con los internos en otros establecimientos carcelarios como San Andrés y Tunja para hacer que este convenio se haga una realidad. Porque cuando estamos dándole elementos para trabajar a las mujeres, estamos garantizando de alguna manera el bienestar y la educación de sus hijos. A medida que nos vamos metiendo en el puente de la tecnología, vamos a sentir curiosidad por aprender y esa curiosidad por aprender es la que nos va a dar el conocimiento para poder llevar a cabo el proyecto y que sea todo un éxito. Un aplauso para mí. Estas personas que están privadas de la libertad podrán tener oportunidad no solo de rebajar su pena, sino también de salir después de cumplir la pena, formadas para el trabajo y van a poder tener acceso al empleo digno y decente con mucho mejores oportunidades. Es ICDL y lo que garantiza es un alto estándar de capacitación, no solamente en Colombia reconocido, sino es a nivel internacional reconocido. ¡Gracias!